¡Hola, hola familia de Facebook! ¿Cómo estamos? Yo soy el Chef Juan Pablo. Bienvenidos a este curso completamente gratuito que les traemos para ustedes. El día de hoy vamos a estar preparando un cheesecake New York que está delicioso. Este cheesecake lo van a poder preparar desde la base, desde la base que está preparando ahorita, junto con su relleno y su decorado. Así que no se despeguen ni un momento que yo les voy a estar enseñando todo. Vamos a estar preparando este cheesecake desde cero, como les estaba comentando, familia de Santos Lugo y vamos a recordarles que la meta del día de hoy es superar las 1500 personas conectadas y 500 compartidas. Así que no dejen de compartir, publiquenlo, compartanlo en su grupo de vecinas, de Facebook, de chismes, de todo, de recetas. David, ¿cómo estamos por allá? Claro que sí, chef, con mucho gusto. Aquí ya estamos listos. Bueno, yo creo que la gente ya está preparada para este delicioso curso de Cheesecake New York. Si se acaban de conectar, bienvenidos porque hoy el chef Juan Pablo nos va a enseñar este delicioso curso de Cheesecake New York, por supuesto, paso por paso, ¿o no, chef? Exactamente, lo van a poder preparar desde la base, aquí tenemos ya los ingredientes, el relleno y el decorado, que es lo mejor de todo. Así que no se olviden, 1500 personas conectadas y 500 compartidas es nuestra meta del día de hoy. Así es, chef, yo estoy seguro que la gente lo va a estar apoyando, así que ya saben, el chef Juan Pablo se animó a compartirles esta receta que la verdad tiene su detalle, ¿no, chef? Su chiste, tiene todo, todo su detalle. Perfecto, entonces, ya saben, el chef va a enseñar todos los trucos, lo único que les pedimos como siempre, es que nos apoyen a compartir. Recuerden que pueden compartir en todos los grupos de Facebook, en de los chismes, de videojuegos, en el de ventas, el de la colonia, el de la ciudad, el del estado. Así que vamos a apoyar al chef Juan Pablo y por acá nos están diciendo, chef, hola, buenas tardes, ya compartí. Carcacher, mi favorito, chef, compartido por acá. Nidia John, buenas tardes, chef, compartidísimo, excelente receta, gracias por compartir. Buenas tardes, nos dice Ligia del Socorro, compartido, chef, excelente, ya estamos listos para aprender y pues, chef, yo creo que la gente se está conectando y recuerden que las dudas hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, exactamente, todas las dudas se las vamos a responder al final, así que no se despeguen de principio a fin, que comenzamos. Para preparar este cheesecake New York, lo primero que vamos a estar haciendo es la base. Aquí yo lo voy a preparar un poquito a mano, esto es para enseñárselas a hacer desde cero, si tenemos o no tenemos batidora, esta base la podemos hacer a mano. Vamos a comenzar agregando 250 gramos de harina de todo uso en nuestra mesa de trabajo. A mí me gusta utilizar la partecita de atrás de donde lo estoy trabajando para hacer el huequito, ese es un tip que nos puede servir mucho como un bowl. Seguido de esto vamos a estar agregando también azúcar glas, 90 gramos de azúcar glas. Yo le agrego alrededor para no romper mucho este bowl que preparamos. Seguido de esto, mantequilla, 150 gramos de mantequilla. Aquí el tip, el secreto de esta receta, la mantequilla la tenemos que tener a temperatura ambiente. Si no la tenemos a temperatura ambiente nos va a costar un poquito más de trabajo estarla amasando porque va a ser como una piedrita, va a ser una amasita muy dura. Entonces aquí lo principal es temperatura ambiente y poco a poco vamos a estar humectando con nuestra harina, nuestra azúcar glas y la vamos a estar trabajando, así como lo ven. Poco a poco vamos a ir trabajando la harina junto con el azúcar para que se vaya apelmazando, vaya siendo como una tipo arenita mojada, una arena húmeda y la vamos a estar trabajando de esta forma. Excelente, chef. Por acá nos está diciendo Elsie Chat y compartido, muchas gracias. Por acá María Luisa Polanco, también hola, muy buenas tardes, chef, ya compartí. Gracias, Francisca se está conectándose, yo creo. Hola, bienvenida, Francisca, Mireia, compartido, nos dicen por acá, chef. Hola, saludos desde Orizaba, Veracruz, y ya compartí. Recuerde a toda la familia que se está conectando que el chef Juan Pablo nos está enseñando a hacer un Cheesecake New York, es el curso del día de hoy, y nos está enseñando cómo hacer la base a mano, ¿no, chef? Exactamente a mano, por si no tenemos la batidora o no queremos utilizarla, o como lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, vamos a estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, base y relleno, así que no se despeguen. Seguido de que tenemos nuestra arenita húmeda, como les había comentado, como cuando vamos a la playa y tenemos esta textura, vamos a estar agregando una pieza de huevo igual en el centro. Esta pieza de huevo es lo que nos ayuda a amalgamar, a unir toda nuestra mezcla. Entonces vamos a romperla poco a poco y vamos a traer nuestro relleno al centro y vamos a seguir trabajando. ¿Y esto qué nos ayuda, chef? Esto nos va a ayudar a tener una masa más homogénea, más elástica, más como una textura de masa, porque si no solamente sería más como un polvorón. Entonces esto es lo que tenemos que estar haciendo, amasando poco a poco, y ya cuando vamos teniendo esta textura más mojadita, vamos a trabajar todo, todo, todo en general. Aquí lo vamos a seguir haciendo poco a poco. Una vez que tenga una masa más uniforme, más como una masa masa, voy a reservar un momentito porque vamos a comenzar a hacer nuestro relleno. Así que esto sí es de trabajo, ¿eh? Aquí es de amasado. Aquí hay que aplicar fuerza, ¿no, chef? Un poquito de fuerza y diría yo maña, porque hay que como apretujar, estrujar un poquito toda la harina que va quedando suelta. Si se fijan, poco a poco va quedando mucho la textura de una masa, de una masita como de galletas. Es muy parecida a una masa de galletas. Ahí está. Utilizo las dos manos, utilizo la base de la palma de las dos manos para poder como estirar, como cuando lavamos ropa. Como cuando se descompone la lavadora, así la estamos haciendo. Vamos a trabajarlo poco a poco y si se fijan, poco a poco se va uniendo toda la masa, se va haciendo, toda la harina se va integrando. Ahí está. Vamos a recopilar un poquito todos los lados y vamos a estarla amasando. En cuestión de segundos ya tenemos todo, todo integrado y solamente nos faltaría tener una textura más homogénea. Esto lo vamos a poder lograr trabajándola un poquito más. Yo lo que voy a hacer aquí es hacerla en forma de bolita, así como lo ven por acá, y la voy a reservar un momento. Así como está, vamos a trabajar mientras nuestro relleno. El relleno, este sí lo vamos a trabajar en la batidora. Aquí ya no lo podría hacer en la mesa, es muy líquido, así que vamos a comenzar. Perfecto, chef, excelente. Ahí ya el chef, el chef Juan Pablo ya nos mostró cómo realizar la base de nuestro Cheesecake New York desde el principio y por supuesto ya nos indicó las cantidades, ¿no? Exactamente, vamos paso a paso desde el inicio de la receta. O quiere recordar a la gente qué cantidad se utilizó, chef, igual lo puede hacer sin problema. Correcto. Se las decimos ahí para que anoten mientras limpiamos, recuerden la limpiada es importante. Para esta base de Cheesecake estaríamos ocupando 250 gramos de harina, 90 gramos de azúcar glas. Ojo aquí, tiene que ser azúcar glas porque si es un azúcar, si es un azúcar granulada no se va a lograr integrar correctamente, tiene que ser azúcar glas. 150 gramos de mantequilla, vamos a pasarlo para que la vean, y una pieza de huevo. Solo esos cuatro ingredientes son los que necesitamos para tener nuestra base de Cheesecake. Ahí está. Solo estos necesitaríamos para nuestra base. Vamos a comenzar a preparar nuestro relleno. El relleno, como lo dice nuestra receta, ocupamos queso. ¿Y qué queso vamos a estar utilizando? Queso crema. Yo estaría utilizando queso crema de la bolsa, ese lo pueden encontrar en todas nuestras sucursales de Casa Santos Lugo. Ahí está. Vamos a estar utilizando 750 gramos de queso crema. Vamos a pasarlo a un bowl de la batidora junto con la herramienta pala. Importante aquí, ojo por acá. Vamos a estar utilizando, vamos a pasarlo más para acá para que se vean. Vamos a estar utilizando 750 gramos de queso crema junto con la herramienta pala. Esto lo vamos a comenzar a cremar junto con 370 gramos de leche condensada. Esta leche le va a dar todo el dulzor y todo el sabor. Ahí está. ¿Qué dicen por los comentarios, David? Claro que sí, chef, por acá nos están diciendo saludos, excelente receta. Y no te había comentado nada, chef, pero la gente ya se está conectando y ya nos está apoyando para lograr la meta y ya somos ahorita 700 personas conectadas. ¿Necesitas? ¿En serio? Muchísimas gracias, de verdad. Familia de Casa Santos Lugo, yo sé que podemos llegar a nuestra meta, yo sé que podemos superarla inclusive, entonces vamos a seguir compartiendo en todos los grupos de Facebook, podemos compartirlo en WhatsApp, podemos compartirlo con quien queramos, no perdamos el ánimo, yo sé que podemos. ¿Tú qué opinas, David? Yo creo que la gente te va a seguir apoyando, chef. Sí. Por supuesto, porque esta es una excelente receta que le estás compartiendo el día de hoy. Exacto. Nos dice producción que llevamos 100 compartidas nada más, chef. Solo 100. Pero no te preocupes, chef, porque eso significa que tenemos ya 600 personas que no han compartido y pueden compartir y podemos llegar a los 1500 conectados, chef. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Y recuerden, si llegamos a las 500 compartidas, la receta va a estar apareciendo aquí en los comentarios, la receta ya escrita. ¿Qué vamos a estar haciendo ahorita? Si recuerdan, y para todos los que se están llegando, los que están aprendiendo esta receta, tenemos aquí en el bowl 750 gramos de queso crema y 370 gramos de leche condensada. Esto es lo que tenemos aquí, vamos a comenzar a batirlo con la herramienta pala. Ojo aquí, la pala a veces viene en forma como una paletita o triangulito, no es el globo. Vamos a comenzar a batirlo, velocidad media, y vamos a esperar a que se empiece a cremar un poquito. Ahí está. Permíteme tantito. Vamos a hacer un leve cambio aquí. Vamos a utilizar una palita un poco más grande nada más. Entonces, eso es para que logre alcanzar toda, toda la parte de abajo. Aquí está. La ajustamos y ahora sí llega al fondo. Importante, que nuestra palita siempre llegue al fondo. Y vamos a comenzar a batirlo poco a poco, velocidad media, y vamos a ver que se va a empezar a integrar estos dos ingredientes, queso crema y leche condensada. Aquí yo les aconsejaría batir un par de minutitos, no mucho, solamente que se logre integrar y que se logre acremar. Lo que buscamos aquí es que se acremen y se funden. Vamos a estar haciendo una toma aérea y aquí vamos a poder ver a lo que me refiero, a que tenga esa consistencia cremosita, va a cambiar de color. Recordemos, la leche condensada tiende a obscurecer un poquito nuestro queso crema que es blanco. Aquí lo vamos a dejar trabajar un par de minutitos, así como lo están viendo por ahora. Podemos aumentar un poquito la velocidad nada más, para que se creme un poquito más rápido. El sonido también nos va a indicar mucho la consistencia que tiene. Si empieza a hacer como un tipo oleaje, un tipo sonidito, cuando va moviéndose, ya lo tenemos casi, casi, ha cremado por completo. Aquí, en este punto, vamos a apagarla y vamos a estar agregando ahora crema neutra. 50 gramos de crema neutra. La crema neutra es esta, igual, la pueden encontrar en todas nuestras sucursales de Casa Santos Lugo. Vamos a agregarla. Recordemos, igual, la crema neutra tiene que estar fría. Esa sí tiene que estar fría. Nuestro queso crema tiene que estar a temperatura ambiente. Ahí está. Una vez que la agregamos, volvemos a batir. Velocidad media. Seguimos mezclando por completo. Ahí está. Vamos a pasar la mezcla un momento ahí. Se integró nuestra crema neutra. ¿Qué ingrediente sigue? Vamos a estar agregando fécula de maíz. Así como lo escuchan, este es el ingrediente que nos ayuda a tener una consistencia más cremosita. Ahí está. Fécula de maíz. 50 gramos es lo que estaríamos utilizando por acá. Vamos a agregarlo todo, todo, todo. Y el detalle de la fécula de maíz, al momento de agregarlo en nuestra mezcla, solamente hay que tener cuidado donde batimos, no a velocidad alta. Aquí tiene que ser súper, súper suavecito para no levantar una nube de polvo y quedar todos empanizados. Entonces, poco a poco vamos mezclando. Vamos ahí uniendo. Esto no toma más de un minutito. Se integra súper, súper rápido. Y paramos. El siguiente ingrediente son dos ingredientes líquidos. Nuestra receta lleva un perfume, un perfumito de esencia de vainilla sin color. Yo le agrego esta esencia de vainilla. 5 mililitros, 10 máximo. Lo puede soportar bien. Y vamos a estar agregando también el jugo de un limón. Aquí ya lo tengo exprimido. Vamos a agregar el juguito de este limón. Vamos a agregarlo por completo y seguimos batiendo. El sabor clásico o el característico de este cheesecake New York lo da este limón. Este limoncito es el que se le puede aportar. También opcional si queremos. Podemos estar agregándole ralladura de otro limón. Así que podemos tener dos limoncitos por ahí. Pero el jugo solamente, recordemos, es el jugo de un limón. Vamos a mezclarlo bien, 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 bien por completo. Vamos a pararlo. Y ahora siguen los últimos ingredientes. Tres piezas de huevo. Aquí yo ya lo tengo separado. Tres huevitos por completo. Y también de igual forma una yema. Aquí solamente ocuparemos tres huevos y una yema. Ahí están. ¿Por qué solamente una yema? Porque esto es lo que le aporta un poquito más de grasa y le aporta un poquito más de color. Solamente eso. Vamos a seguir batiendo. Velocidad baja. Baja, baja media más o menos. Mientras no salpiquemos por completo. Y vamos a darle un par de minutitos. Aquí sí hay que dejar que se integre por completo toda la mezcla. Ahí está. Entonces, David, ¿qué nos comentan en los comentarios? ¿Qué nos dicen? Claro, sí, Chef. Por acá nos dicen ya compartiendo. Muchas gracias, Olivia, por compartir. eh, Laura Chale nos dice saludos, chefcito. Claudia Barrón, saludos. Por acá nos dicen Gloria Abby, bendiciones a todos los chefcitos Santos Lugo, mi tienda favorita. Muchas gracias, Gloria. Por acá nos dice Marlene Alemán, compartido, chef. Muchas gracias por compartir. Eh, por acá nos dicen gelatinas. Eh, Camila, eh, pregunta la palita, es porque no es así. Recuerden que las dudas son hasta el final. Hasta el final. Eh, hola, chef, buenas tardes. Desde Morero, saludos, ya compartí. Nos dice producción, chef, que llevamos cuatrocientas compartidas. Cuatrocientas. Ya casi, ya casi llegamos a la meta de quinientas para que aparezca la recetita por acá abajo, eh. No paremos, no desistamos. Yo sé que podemos llegar a la meta de mil quinientas personas conectadas y quinientas personas y quinientas compartidas. Así es, chef, excelente. Muchas gracias al chef, eh, Juan Pablo que nos trae esta deliciosa receta. Así que, anímense a prepararla. ¿Y qué vamos a hacer ahora, chef? Muy bien, ¿qué vamos a estar haciendo ahorita en este momento? Nuestra masa ya reposó un par de minutitos. Esto lo podremos haber dejado en el refri o trabajarla directamente así. Yo con la ayuda de un papel encerado, para no agregar tanta harina, utilizo esto como un tipo de envoltura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este tip también nos sirve mucho para las galletas. Con ayuda del rodillo voy a empezar a extenderlo poco a poco. Y si veo que se va arrugando, lo que puedo hacer fácilmente es con el papel charol o papel encerado, desenvuelvo, vuelvo a aplicar, vuelvo a aplanar y seguimos amasando. Esto lo vamos a estar haciendo hasta tener un grosor más o menos de medio centímetro, unos seis milímetros, que es lo suficientemente grande para poder hacer nuestra base del cheesecake. Así que, vamos a aplicar un poquito de presión, movemos un poquito, dejándolo lo más liso posible y si tenemos arruguitas, como les decía, alzamos y volvemos a alisar. Seguimos aplanando poco a poco. El grosor es muy importante, recuerden, si queda muy grueso nuestra base, no se va a coser del todo. Entonces, si la dejamos muy delgado, se puede quemar e inclusive cuando lo estamos horneando y al momento de desmoldar, se puede romper. Entonces, el grosor es muy, muy importante. Vamos a seguir trabajándolo de esta forma. Vamos a estirarlo un poquito, un poquito más, del otro lado también. Importante darle un grosor completamente uniforme, que en toda la parte de nuestra masa tenga siempre el mismo grosor. Inclusive, podemos estarnos ayudando así con la mano. Esto, el calor que la aporta va a hacer que se alice un poquito y se termine alisando. Chef, por acá nos dice José Barragán, ya compartí. Muchas gracias, José. Gracias. Compartido, muchas gracias. Por acá también nos dice Francis Salazar. Chef, ya compartí. Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando a compartir. Por acá también Gilda Collí también ya compartió. María de Lourdes, compartido. Muchas gracias, María. Recuerden a toda la gente que está conectada, porque ya somos ochocientos personas conectadas. No me habías dicho nada, David. Es que quiero agarrarte con sorpresas. Ah, está bien. Quiero agarrarte con sorpresas. Y recuerden que. Sí. Pues obviamente hoy el chef Juan Pablo nos está enseñando a hacer la receta de Cheesecake New York. Ahorita está cortando la base de su Cheesecake New York. Exactamente. Y pues, por supuesto, lo único que les pedimos como siempre a esta receta totalmente gratis es que nos apoyen a compartir en donde en todos los grupos de Facebook que puedan. No importa si ya compartieron, pueden volver a compartir. Exacto. Recuerden que de esta manera podemos llegar a más gente. Y por supuesto, el chef Juan Pablo se va a encargar de traerles recetas totalmente deliciosas y gratis, ¿no, chef? Exactamente. Lo mejor de todo. Gratis y excelentes recetas que podemos estar haciendo en casa, con la familia, con los amigos. Recetas impalibles porque, como decía el chef Manuel, nuestras recetas son preparadas, practicadas y estandarizadas para que las puedan hacer donde sea, ¿eh? Excelente, chef. Por acá Marlene Bautista ya lo dice compartido. Analilia C. Guerrero compartido. Muchas gracias. Analilia, un saludo. Pili, ¿en cuál es la crema neutra? Dicen por allá. Saludos desde Chiapas de Corzo. Guadalupe Uribe compartido, chef. Muchas gracias. Marina Moreno también ya compartió. Por acá también nos dice Mireia compartido, chef. ¿Y qué está haciendo? Dime. Correcto. Mira, aquí lo que estamos haciendo es, yo apoyándome como les había comentado con el papel encerado, papel charola que podemos conseguir en nuestras sucursales, lo paso a mi mano y con mucho cuidado lo voy a dejar caer en el centro y voy a ayudarme a irlo extendiendo poco a poco con la mano. El cortador que tengo en este momento, el de aro con el que hicimos el corte hace un momentito que ustedes vieron, es un poco más pequeño que el molde en general. ¿Qué significa? Que lo tengo que extender hasta que llegue a las orillas, a las orillas por completo. Poco a poco, con ayuda de mis dedos, lo voy a ir aplanando. La masa es muy suavecita. Entonces, esto me va a ayudar a que se vaya extendiendo por completo. Ir aplanándola. Ahí está, para que se vea un poquito. ¿Se fijan? Me apoyo de un dedo. Y lo importante, la orilla se tiene que cerrar por completo. No podemos dejar ningún huequito porque por ahí podría esconderse, se podría meter nuestro relleno de queso crema. Ahí está. Entonces, listo. Ya lo tengo yo completamente extendido. Ya lo tengo alisado. Aquí lo que voy a hacer es con las yemas de mi dedo, aplanar un poquito más los bordecitos, que quede lo más parejo posible. Listo. Una vez que lo tenemos listo, más o menos así. Y nuestra mezcla de queso crema, también ya está completamente uniforme, mezclada por completo. Vamos a mostrárselas. Aquí está. Vamos a alzar nuestra palita y se alcanza a ver qué cremoso es nuestra mezcla. Aquí, esto es lo que le da todo el sabor, toda la cremosidad. Una vez en el horno, todo esto tiende a ser súper suavecito, súper esponjadito. Ahí está. Vamos a estar utilizando esta mezclita aquí. Vamos a sacarlo. Vamos a bajar nuestra batidora. Y aquí, con ayuda de una miserable de silicón, voy a ayudarme a bajar todo lo de la mezcla de la paleta. Toda, toda esta mezcla la vamos a bajar. Y aquí es donde la vamos a agregar a nuestra base de cheesecake. Aquí está. Esto es lo que vamos a estar utilizando para rellenarlo. La receta, la cantidad que estamos haciendo ahorita, nos da para un cheesecake de un molde número 22 o posiblemente lo podemos estar utilizando también para un molde número 24, solamente que recordemos que no nos va a quedar tan altito, nos va a quedar más bajito. Entonces, para un 22, 24 está súper perfecta esta cantidad, esta recetita. Aquí voy a terminar de mezclar un poquito a mano, solamente las orillas, porque tienden luego a agrumarse tantito por ahí. Entonces, por completo, dejar una textura uniforme. Y con ayuda de la miserable también, vamos a comenzar a vaciar nuestra mezcla, nuestro rellenito. Ahí está, súper cremosito, que se alcanza a ver cómo cae. Es como si fuera un helado, un helado suave. Así esta textura es la que nos debe de quedar. Y para quien se pregunta, si me dicen, chef, el limón y el queso no se llevan. No, no del todo se logra cortar, pero por la cantidad de azúcar que tenemos aquí, por las piezas de huevo y por el batido que le estamos integrando, esta receta no se cortaría. Al contrario, el limón lo que va a hacer es potenciarnos y darnos un poquito más de sabores ahí. Entonces, no se preocupen por completo, que esta receta queda excelente. Ahí está, vamos a vaciar lo último que nos queda. Ahí está, un poquito más. Hay que aprovechar todo, todo, todo lo que tengamos de nuestra mezcla. Y eso fue lo último. Vamos a alisarlo, igual con la ayuda de nuestra miserable. Vamos a estar ayudándonos a alisar un poquito. Aquí estamos. Vamos a estarlo alisando poco a poco. Yo utilizo la miserable, porque como es de silicón, tiende a doblarse un poquito. Entonces, esta me ayuda a que logre entrar en todos los bordes. Ahí está. Vamos a terminar de alisarlo por completo, dándole un par de giritos. Ahí está. Lo más uniforme que se podamos. En el horno, recordemos, este calor nos tiende a alisar toda la parte superior. Yo, por seguridad, y para que no me quede ninguna burbuja dentro de la mezcla, le voy a dar un par de golpecitos firmes, dejándolos caer así. Un par de giros. Y con eso me aseguro que toda la burbuja que tenga en el interior sale, flota y se alisa por completo. Ahora sí viene lo bueno. Temperatura y tiempo de cocción de este cheesecake. Vamos a estar horneándolo a 40 minutos a 170 grados centígrados y otros 40 minutos más, pero a 180 grados centígrados. Aquí son dos tiempos de 40 minutos cada uno. El primero, 170 y después le vamos a subir a 180. Esa es la temperatura y la forma de cocción. Vamos a llevarlo ahorita, en este momento, a hornear. Y, como sabrán, por cuestión de tiempo, yo les tengo aquí ya un cheesecake New York horneado y frío. Que esa es otra parte clásica y de nuestra receta también. Tenemos que refrigerarlo. Yo les podría recomendar refrigerarlo toda una noche anterior. Aquí está. Ya frío, lo podemos desmoldar por completo. Y es la forma correcta de comerlo. Este postre no se come caliente. Se come frío, ¿eh? Ahí está. Yo me voy a apoyar aquí de una base giratoria. Esta base giratoria me va a servir para decorarlo. Ahí está. Una decoración que vamos a estar logrando. Y haciéndola con crema para batir y mermelada de fresa. Esta es la decoración o esta es la parte de nuestro cheesecake New York que lo lleva sí o sí. Vamos a comenzar a decorarlo con mermelada de fresa. Esa mermelada de fresa que tenemos nosotros es una mermelada de puratos. Y yo lo que voy a hacer primero, pasarlo a una manga y hacerle un pequeño cortecito. Ya que la tenemos de esta forma, calcularemos el borde donde estaría decorado nuestro... Nuestro rosetones o nuestro dullado con crema batida. Y vamos a estar aplicándole un círculo interior en forma de espiral para comenzar a agregarle el relleno. Ahí está. De aquí yo me voy a apoyar con una espátula. Estas son unas espátulas escalonadas. Esto es lo que estaríamos utilizando para esparcir y dejar un poquito más delgado el grosor. Entonces, aquí vamos a estar trabajando poco a poco. Girando, aplanando un poquito. Y aquí ya, sin mover, sin alzar mucho la espátula, vamos a darle un grosor uniforme. Y sobre todo también, el tamaño del círculo de nuestra mermelada sea lo más parejito posible. Recordemos, vamos a dejar un borde, una separación de nuestro borde de mermelada a nuestro borde de nuestro cheesecake New York. Porque aquí es donde daríamos el dullado con crema para batir. Así que, vamos a estar agregándole esto. Alisando por completo. Dejarlo completamente liso, lo más que se pueda. Ahí está. Así, con eso estaría más que listo. ¿Qué vamos a estar haciendo por acá? Yo ya tengo crema batida ya montada, ya batida, ya lista. En una manguita y una duya de estrella. Y esto es lo que vamos a estar utilizando para hacer el dullado o la coronita con la que solemos decorar este cheesecake New York. Esta crema la vamos a batir aproximadamente unos 6 minutitos a dejarlo un punto suave para poder estar aplicando este dullado que les voy a enseñar el día de hoy. Así que, ya que tenemos nuestro borde marcadito, vamos a comenzar desde el punto que más queramos nosotros. Y vamos a comenzar a aplicar un rocetón. Mientras vamos girando continuamente. Aquí es con calma. Aquí podemos cortar. Vamos a estar haciendo unos 4 o 5 rocetones. Cortamos siempre en la parte de abajo. La parte de abajo es importante porque para poder continuar con nuestro girado, nuestro dullado, tenemos que empezar de aquí y volvemos a girar. Esto es lo que nos ayudaría a ocultar la unión. Eso es importantísimo. Aquí vamos a estar dullando. Paro. Y vamos a rotar un poquito más hasta donde nos encontremos de una forma cómoda. Eso siempre es trabajar lo más cómodo posible. Vamos a ocultarlo aquí. Y vamos a seguir dullando por completo. 1, 2, 3, 4. Vamos a parar. Continuamos por aquí. Vamos a bajar acá. Y el borde lo vamos a ocultar justo en la parte de atrás. Ahí está. Esto lo estaríamos haciendo de esta forma para hacer un rocetón o una cadena de rocetones o de giros completita aquí en el centro. ¿Con qué más lo podemos decorar? Vamos a resaltar más la parte de la fresa. Aquí yo tengo un cuarto de fresas que yo ya bañé previamente o barnicé más bien con un poco de brillo o cristal. Es una manguita que podemos conseguir en todas nuestras sucursales de Casa Santo Lugo. ¿Qué es lo que hace? Le aporta brillo, le aporta humedad a nuestra fruta. Entonces aquí ya la tengo brillosita. Vamos a aplicarla justo en el centro. Vamos a ponerle un gajito. Un cuarto de fresita. Vamos a estarla colocando de esta forma. Vamos a colocarle otra. Más o menos aquí atrás. Vamos a estar colocándole unas tres más o menos. Siempre tratar de tener números impares. Esto es lo que nos ayuda más a tener como una bonita vista. Vamos a presionar un poquito para que no se muevan. Y vamos a trabajar ahora con otro elemento que le va a aportar mucho en cuanto a color también. Blueberries. O, como diríamos aquí en México, moras azules. Ahí está. Vamos a estar utilizando igual unas tres fresitas, unas tres blueberries. Vamos a colocarla en el centro también, como si fuera un racimo, un ramillete. Vamos a poner otra aquí. Y vamos a poner una tercera y última por aquí. Ahí está. Entonces, de esta forma ya tendremos la decoración de un cheesecake listo para venta, para disfrutar con familia, con amigos. Para poderlo preparar un fin de semana en estas vacaciones que ya vienen. Súper refrescante, súper rico y infalible. Siguiendo esta receta, lo podemos lograr. Así que, David, que nos comenten por allá. Claro que sí, chef. Acá nos dice la gente que la verdad está muy bonito el cheesecake, que está delicioso. Recuerden que este es un cheesecake New York. Y ahorita, por supuesto, le vamos a mencionar todas las dudas al chef Juan Pablo para que nos vaya a contestar. Exactamente. Vamos a pasar primero a la parte del costeo. Y vayan preparando todas, todos, todos sus dudas. Al final, antes de irnos, se las voy a dejar completamente en claro. Para poder preparar este cheesecake en cuanto a costos, estaríamos utilizando en queso crema, 54 con 32 pesos. Para el relleno de fresa, esta capita que pusimos en la parte de arriba, 13 pesos con 3 centavos. Leche condensada, 17 con 32 centavos. Huevo, 16 con 45. Esencia de vainilla, 66 centavos nada más. Crema neutra, 4 pesos con 12 centavos. Fécula de maíz, 1 peso con 44. Harina de trigo, que fue la que utilizamos para nuestra base, 4 pesos con 63 centavos. Azúcar glas, 3 pesos con 38 centavos. Mantequilla sin sal, 11 pesos con 24 centavos. Crema para batir, que utilizamos para el bordecito, 17 pesos con 68 centavos. Y el limón que utilizamos para darle este sabor clásico a cheesecake New York, 1 peso con 38 centavos. Las porciones de la receta es una solamente. El costo de producción es de 145 pesitos con 61 centavos nada más. Y este el precio sugerido de venta, podemos venderlo en 436 con 84 centavos. Esto dependerá, recordemos, qué tanto lo decoremos, qué tanto le pongamos, qué tanto más lo podamos hacer. O posiblemente también si lo podemos vender en rebanadas. Ahí ya solamente es dividirlo en las porciones. Así que, ¿cómo están viendo? ¿Qué tal les pareció? Ya tenemos esto. ¡Listo! Sí, por acá mucha gente nos preguntaba cuánto tiempo era baño María y cuántos grados tiene que ser en el horno. ¿Y cómo es ese proceso? La cocción. Habíamos dicho 40 minutos a 170 grados y a 180 otros 40 minutos. El baño María es cocción donde ponemos el molde dentro de otro molde más grande y lo bañamos, el molde de afuera, con agua caliente. Importante, tiene que ser agua caliente y así lo vamos a dejar cociendo todo, todo ese rato. Los 40 a 170 y los 40 a 180 grados centígrados. Perfecto, por acá nos dicen muchas gracias chef por enseñarnos a preparar muy rico la fórmula donde la puedo ver de antemano. ¿La receta? La receta, la receta ya la tenemos fijada me parece aquí en los comentarios fijados. Solamente deslizamos y podemos ver todos los ingredientes, tanto de la base, del relleno y ocupamos ahí también para la decoración. Mucha gente nos preguntaba chef si es crema neutra, ¿cuál es la crema neutra? ¿Cuál es la crema neutra? Es una crema que no es ni dulce ni salada. En Casa Santo Lugo tenemos una variedad de cremas neutras, son unas dos o tres marcas diferentes. Pero si no tenemos esta crema neutra podremos suplantarla o cambiarla sin problema por media crema o una crema entera nada más. Cambiaría un poquito el sabor, pero si no logramos encontrar esta podremos hacer esto. Ah, igual nos preguntaban si pueden cambiar la crema neutra por media crema chef. Por media crema, sí, sería lo ideal. En dado caso que no fuese crema neutra, media crema, pero la crema neutra nos da un poquito más de suavidad y de esponjosidad. Nos dicen si se quedará guardado el video chef. Sí, se queda completamente guardado. Apenas terminemos el en vivo, se queda ahí listo para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Por acá nos dicen, chef, me encantan sus recetas, excelente, muchas gracias chef, excelente receta. Muchas gracias. Por acá nos dicen, excelente chef, gracias por la receta de cheesecake. Muchísimas gracias a ustedes. Por acá. Ok, las porciones podrían ser las que más queramos nosotros y las rebanadas yo les estaría aconsejando partirlo en ocho pedacitos a lo mucho. Ese es un tamaño ideal o idóneo para un cheesecake. ¿Alguna otra preguntita por acá? Entonces es a baño maría, nos preguntan. Sí, la cocción es a baño maría, 40 minutos a 170 grados centígrados y después a 180 grados centígrados otros 40 minutitos. 40 y 40. ¿Correcto? Si no habría más preguntas por el momento, nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos en un próximo en vivo. Amigos de familia de Facebook. Amigos de familia 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 de